Hola Vamos a hablar un poco de lo que son las integrales aplicadas a la cinemática En un video anterior ya hablé sobre las derivadas aplicadas a la cinemática Ya hablamos de variables dependientes, independientes y de cómo calcular derivadas Ahora, ¿cómo vamos a aplicar las integrales? Si ustedes tienen una función, ustedes deben poder calcular su integral para poder hallar una relación entre velocidades, aceleración y posición Supongamos que conocemos que la velocidad de una partícula, b de t, es igual a 5 más 2t Recordemos, t es la variable independiente y la velocidad sería la variable dependiente Entonces, con cualquier valor de t que pongamos podríamos calcular la velocidad Recuerden, unidades, sistema internacional metros sobre segundos Vamos a ver cuáles son las reglas para aplicar integrales Para la primera regla, es la integral de una constante Entonces, ustedes tienen que la función es igual a k La constante k La integral de f de t Sería igual a la integral de k Y con respecto a la variable que quieren calcular, en este caso la variable independiente Vamos a integrar en cinemática con respecto a la variable independiente que es el tiempo Esto quedaría k por t Y cuando ustedes integran sin límites, aquí no he puesto límite inicial ni límite final Tienen que obligatoriamente sumarle una constante Que yo le llamo c0, o c1, o lo que sea Entonces, vamos a hacer un ejemplo Por ejemplo, digamos que f de t es 6, por ejemplo F de t es 6 Entonces, si ustedes quieren saber cuánto es la integral de f de t de t Sería igual a la integral de 6 de t Y esto tiene que ser la constante 6 multiplicada por la variable Y esto le sumamos a una constante c0 Esa es la primera regla para calcular integrales Vamos a ver cuál es la segunda regla Creo que no habría una, solamente son dos La segunda regla Para calcular integrales sería cuando la función es una potencia Por ejemplo, t a la n Entonces, si quieren saber cuánto es la integral de f de t de t Sería igual a t a la n más 1 Dividido para n más 1 Y le suman de nuevo esa constante c0 Recuerden que la suma de las integrales es la integral de la suma Y así sucesivamente Entonces, vamos a ver un ejemplo Digamos que f de t es Igual a t al cuadrado Entonces, si ustedes quieren saber cuánto es la integral de f de t respecto al tiempo Sería la integral de t al cuadrado de t Y esto es t a la 2 más 1 Sobre 2 más 1 Más c0 Es decir, en este caso sería t al cubo sobre 3 Más c0 Lo que debemos tener claro en la parte de física es que Cuando ustedes tengan aceleración Ustedes tienen aceleración en función del tiempo Y lo integran Es decir, integran la aceleración con respecto al tiempo Llegan al vector velocidad Y si tienen velocidad Y a esta velocidad la integran con respecto al tiempo Llegan al vector Posición Esas serían las partes importantes en el análisis de Cinemática Por lo tanto Si ustedes tienen que la aceleración de una partícula Es igual a 2t Y les dicen Determine cuánto es la velocidad Entonces, si quieren ir de la aceleración Y quieren llegar a la velocidad Lo que tienen que hacer es integrar Veamos Veamos La velocidad Es la integral De la aceleración respecto al tiempo En este caso sería la integral De 2t de t Esto quedaría 2 es una constante Sale de la integral 2 por la integral de t De t La integral de t a la 1 Aplicando la definición Quedaría t a la 1 más 1 Sería t al cuadrado Sobre 1 más 1 Como estoy integrando tengo que sumar la constante c sub 0 En este caso este 2 se va con este 2 Y quedaría que la velocidad en función del tiempo Sería igual a t al cuadrado Más C sub 0 Es importante que Analicen Este c sub 0 Como ustedes están calculando Velocidad Al integrar la aceleración allá en velocidad Esto quedaría O también podría ser expresado como t al cuadrado Más Como están calculando velocidad Aquí podrían poner b sub 0 Es decir Esta condición que está aquí Va a depender de lo que les digan en el problema Entonces le dicen a t igual a 0 la velocidad del objeto era tanto Entonces esa velocidad es la que va a ayudarles a calcular y reemplazar el valor en este punto que está aquí En un siguiente video voy a hacer un problema completo donde haya integrales y derivadas Pero mientras tanto estos serían los conceptos básicos Recuerden Si ustedes tienen aceleración Si ustedes tienen aceleración Integran la aceleración respecto al tiempo hayan velocidad Si tienen velocidad e integran esta velocidad respecto al tiempo hayan posición Ustedes pueden integrar posición respecto al tiempo pero el significado físico no es ninguno Así que no van a tener ninguna aplicación práctica por el momento Estas serían las aplicaciones en cuanto a la integral Si tienen alguna pregunta lo ponen en el comentario Gracias